En las noticias de hoy, defensor de Bitcoin pierde casi un millón de dólares, Ethereum busca lanzar actualización de red, tasa de quema de Shiba Inu aumenta más del 340%, Telegram rival de WhatsApp obtiene licencia de billetera de criptomonedas. Bueno, vamos a ver todas estas últimas noticias, mientras tanto vemos como el precio de Bitcoin se mantiene muy cerquita de la resistencia que tenemos actualmente marcada en los 25.280€, recuerdo que este gráfico que estamos proyectando está en euros, no en dólares y el precio se ubica ahora mismo en los 24.870€. En cuanto a dólares, se ubica a los 26.500€, o sea que estamos en un punto muy cercano hacia los 27.000€ y para poder romper esos 27.000€ y también romper esta resistencia, tendremos que tener bastante más entrada de capital de la que tenemos actualmente, como por ejemplo la entrada que hemos obtenido el día 14 de septiembre. Si tenemos esta buena entrada es muy probable que el precio pueda romper esa resistencia, pero careciendo de esa entrada de volumen es prácticamente imposible que podamos romper esa resistencia, pero mientras tanto siga lateralizando muy cerquita, pues es positivo para el mercado cripto, ya que parece ser que el sentimiento ahora mismo, el sentimiento neutro del mercado se consolida en estos puntos, a expensas de tener alguna noticia positiva en el mercado cripto, también muy positivo que estamos muy lejos de nuestro soporte, perdón, en la marca de los 23.290€. Así que bueno, a ver si podemos lograr más entrada de capital para poder romper esa resistencia, ya que podríamos impulsarnos fácilmente hacia la marca de los 25.560€, un aumento de unos 700-800€ que estaría bastante bien, en cuanto a dólares sería un aumento más o menos de unos 1.000$, mientras tanto como digo el volumen sigue estando bastante estancado en las últimas 24 horas, a ver si tenemos la misma inyección, la misma motivación que el día 14. Así que nada chicos, antes de arrancar como siempre os voy a recomendar Bitbubble ya que está regalando 10€ por la cara a los nuevos usuarios, 10€ simplemente por registrarte y verificar tus datos, Bitbubble es un intercambio holandés con sede en Amsterdam regulado y seguro, así que abajo en la descripción de este vídeo te va a estar dejando el link de registro y también el link del vídeo en el cual te explico paso a paso cómo conseguir ese bono de 10€. Ahora bien, vamos a arrancar con la primera noticia, tiene que ver con Mark Cuban, Mark Cuban anteriormente dijo que el mercado iba a colapsar realmente el 90% de las criptomonedas iban a desaparecer y que Bitcoin iba a sobrevivir, bueno pues fijaros que le han hackeado una cuenta, parece ser que está relacionada con Metamask y ha perdido unos 870.000$ en una estafa, y aquí lo tenemos en la cual pues se confirma que ha habido ese fraude a Mark Cuban, a su billetera, bueno fíjate dice alguien me consiguió por 5 Ethereum, bueno parece ser que le han estafado, dice confirmó que había sido estafado y dijo que alguien le había conseguido por 5 Ethereum, dice Cuban cree que el exploit ocurrió cuando accedió a Metamask por primera vez en meses, así que tener cuidadito chicos, yo siempre les recomiendo que si tenemos mucha cantidad de criptomonedas, dejarlas guardadas en una billetera fría, mejor que una billetera caliente, o sea en internet no lo dejéis, sacarla a una billetera más segura para que podamos tener esa certeza de que más complicado lo van a tener para poder intentar acceder a nuestra wallet, así que bueno veremos a ver qué es lo que pasa con esta estafa, si realmente le devuelven los fondos, o definitivamente pues los ha perdido, aunque me suena que Metamask no se va a hacer cargo de este exploit, luego la siguiente noticia, Ethereum, Ethereum quiere lanzar una nueva red que se llama Holisky, esta red pues aumenta la escalabilidad y también va a aumentar el doble de validadores, por lo tanto la capacidad de Ethereum de procesamiento de transacciones va a aumentar también de forma considerable, Ethereum pues ha sido muy asediada, muy criticada por la congestión que suele ocurrir dentro de la red de Ethereum, sí que es verdad que es la red que más gestiona contratos inteligentes, o sea es la más utilizada, pero sí que es cierto que los costes y el tiempo de procesamiento de las mismas, bueno es una contra porque al fin y al cabo la gente lo que busca es un servicio de transacción, una red de transacciones que no sea tan congestionada para evitar pues altos pagos de transacción, la tarifa de gas para que lo entendáis, y aparte pues el tiempo en el cual tarda esa transacción en ejecutarse, entonces Ethereum como ha sido muy criticada pues han estado trabajando, han estado desarrollando nuevas redes y en definitiva pues Holisky que es la nueva red, de hecho la habían puesto, la testnet, me parece que han paralizado las pruebas porque ha habido un error, ha habido un fallo, que lo han detectado, pero bueno está bien porque estamos en la red de pruebas, en la testnet aún nos ha lanzado de forma pública, por lo tanto no hay ningún tipo de problemas, para eso consisten las testnet, o sea las redes de prueba para ver si realmente el proyecto es fiable y cumple con las expectativas o no, y con esa prueba que no ha realizado pues parece ser que lo han detectado. Fijaros, con la asombrosa cifra de 1,4 millones de validadores, el doble de la cantidad en la red principal de Ethereum, dice Holisky está a punto de convertirse en la red de prueba más formidable de Ethereum hasta la fecha, coincidiendo con el primer aniversario del cambio histórico de la criptomoneda a una cadena de bloques de prueba de participación post. Luego tendríamos el lanzamiento de Holisky, significa el compromiso inquebrantable de Ethereum para abordar el desafío de escalabilidad de manera proactiva, quiere que sea pues una red bastante más escalable que la que tenemos actualmente en la red principal de Ethereum, como digo una vez más, más validadores, más transacciones, menos tiempo de procesamiento de las propias, menor coste para las transacciones, también los costes son muy elevados dentro de Ethereum, en comparación por ejemplo con la de Tron, la TRC20 es bastante más barata, tarda poco en procesarse la transacción, por lo tanto pierde un poco de competitividad la red de Ethereum, pero aún así fijaros que a pesar de los costes y a pesar de todos los problemas que puede darnos, no problemas sino en plan en los costes, bueno al fin y al cabo el coste pues acaba siendo un problema también y el tiempo que tarda, que también puede ser un problema, pues es la más utilizada, la red más utilizada de todas las que existen actualmente en la blockchain, la RC20. Luego la siguiente noticia, Shiba Inu, bueno a Shiba Inu ya se hizo un vídeo esta mañana hablando sobre Shiba Inu, que es lo que ha pasado con el token, realmente pues no estamos consiguiendo mejorar el precio, a pesar de que ha aumentado y que aumenta día a día el ratio de quema, fijaros que ha aumentado en las últimas 24 horas un 350%, pero muchas veces vemos un porcentaje muy alto, creemos que se ha quemado mucha cantidad, realmente no se ha quemado mucha cantidad, son 150 millones de tokens de Shiba, muy poca cantidad, ¿por qué? Porque, lo repetimos una vez más, tenemos muchos tokens en circulación y si no quemamos, una cantidad considerable de tokens a diaria, yo estimo por ejemplo un billón diario, o sea mil millones diariamente, 30 millones más o menos al mes, es complicado ver que mejore el precio, es muy complicado y con estas quemas no vamos a poder quemar el token de forma que podamos ver mejorías en el valor del token, necesitamos quemar mucho más, con Shiba Inu pues estimábamos que va a empezar a mejorar el precio a raíz de las quemas, pero no estamos de momento consiguiendo lo esperado de Shiba Inu, a ver si podemos potenciar aún más la cadena de bloques y podemos aumentar ese ratio de quema, y con ello también por las quemas del token de Shiba, pero como digo, a pesar de que ha aumentado un 350% en las últimas 24 horas, realmente no se ha llegado a quemar mucha cantidad, 150 millones en comparación con lo que hay en circulación es absolutamente nada. Luego finalmente, Telegram, fijaros, rival de WhatsApp obtiene integración de billetera cripto, Telegram lo está utilizando muchísima gente, últimamente hay bastante gente que está en uso en Telegram, bueno, ya de antes se usaba mucho, pero ahora mismo más, me refiero en España, en el resto del mundo, sobre todo en España no se utilizaba mucho, pero últimamente se está utilizando bastante, y parece ser que van a integrar una billetera, billetera criptográfica, la cual fijaros que permite a los usuarios acceder sin esfuerzo a sus tendencias de criptomonedas, es un servicio que al fin y al cabo va a revolucionar las redes sociales, para mí por lo menos creo que va a ser bastante bueno, ya sabéis que también Ton es el token de Telegram, y aquí tenemos lo siguiente, dice la revelación que se produjo en la conferencia, donde la fundación Ton y Telegram anunciaron públicamente su asociación, me parece que va a existir, o existe ya un token que se llama Ton, y ese va a ser como si fuera el token para realizar las transacciones, como si fuera el gas para las tarifas dentro de Telegram, así que bueno, pues es una asociación, es una revolución de las redes sociales, que bajo mi punto de vista va a darle bastante juego a Telegram, y probablemente pues va a ganar bastante más cuota de mercado, va a ganar bastante más, más que inversores, usuarios que utilicen Telegram, así que es una muy buena actualización, así que nada chicos, espero hasta el vídeo, os ha gustado, dejad vuestro like, y nos vemos en el siguiente vídeo.